Mirad lo que tenemos aquí hoy. Y un perro tirándose por encima de los alambres. ¿Te vas a partir una pata o algo, Boca Negra? Mirad, una hambrina. Boca Negra. Mirad cómo se pasa para allá. La madre se ha puesto a comer. Es una hambrina. Qué pecha de agua tiene la vista. La madre es la que está a la derecha de la Negra. Voy a cortarla, voy a recoger y vamos a caer ahí arriba otros dos o tres parillas. Mirad, esta está de parto, ¿no la veis los limos? Esta está de parto. Y esa yo creo que trae dos. Venga, tira para allá, amiga. Venga. Vamos al paseo rutinario. Han parido aquí tres y yo creo que han parido las tres a uno. Pues tres aquí y una allí, pues cuatro. Y las cuatro a uno. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Ha parido la Negra. Las negras más recias. Habéis visto el mochuelo que ha salido de ahí. El mochuelito. El mochuelito. Está el campo empapado. Ya patinan los pies y todo y los coches van para ir patinando. ¡Vaya aire! Esta Negra es más recias. Pero recias, ¿eh? Vaya borregos más cojonudos están pariendo, ¿eh? Vaya borregos más cojonudos. Están llamando por teléfono. Ha parido la cuernicha también. Pues este yo creo que le ha costado trabajo echarle, ¿eh? Pues es que es mula nuevo en el cuello. Ahora os le enseño. ¡Ay, madre, cómo tiene el rabo! Si se tiene es como de cachondeo, tío. Esta qué bonita, ¿eh? Es preciosa, ¿eh? Con los cuerninos, ¿eh? No sé yo, no sé. Tiene la cabeza como un poquito gorda. No sé si es que le ha costado trabajo echarla. Sí, este le ha costado trabajo echarle. Tiene un poquito hinchado por abajo. ¿No lo veis? No sé si se ve bien. A ver. ¿Lo veis el papo abajo? No sé por qué le ha costado trabajo echarle. Mirad el rabo. Que tiene como de cachondeo. Vamos a recogerla que se va a la mañana. Esto lo vamos a dejar aquí. Luego ya cuando entiecen un poquito esta tarde ya los recogemos. Madre mía, pesan como piedras, ¿eh? Ese borrego pesa ahora seguro que 5 kilos. Eso es increíble lo que pesa. Madre mía. Los tres es que pesan muchísimo. Lo ves ahí que parece que no pesan nada y los coges con las manos y dices, ¡ostras! Y aquí tenemos a la trillis, a la trillis fina. Esa me la voy a tener que llevar esta tarde. A biberón. Qué bonitos están. Aquí vamos con la máquina. Esta es la que está de parto. La vamos a dejar. Pero hay otra finca y luego ya después de aquí a una hora y media así ven. No sé si traerá dos. Yo creo que sí, que trae dos. El caso es que no tiene mucha barriga. Uno muy grande o dos. Y me da ni que esa por una teta no tiene leche. Luego lo vemos. ¡Gracias!